Vamos a ver si alguno de los periódicos de hoy, a ver si encontramos cómo ha quedado el mapa de España. Aquí está. Todo azul, donde vemos manchas de otros colores, es en Cataluña y en Euskadi. Han subido los nacionalistas en ambas comunidades. Euskadi y Cataluña siempre han constituido una singularidad absoluta. De manera que esto lo que viene a confirmar es que incluso en el caso de una inundación como esta que lo ocupa absolutamente todo, asoman por encima de ella. Euskadi y Cataluña o encuentran acomodo de una manera singularizada en el contexto español o buscarán acomodo fuera de él. Y no es que me parezca ni bien ni mal, es un hecho que está presentándose con una absoluta automacia permanentemente. Han sido espectaculares los resultados de Amayur que entra en el Congreso con grupo parlamentario propio. Va a dar una foto simbólica, esa entrada de Amayur en el Congreso, que va a ser esa reunión con el rey de España. Que recibe a los grupos políticos que van a tener grupo parlamentario propio. Hay mucha gente que también se arma un lío con el voto este de Amayur. Hay mucha gente que dice, como creía que ETA y la izquierda Bersale eran lo mismo y decían son lo mismo, pensaban que se podrá entender que ETA ha desaparecido cuando haya desaparecido ETA y también la izquierda Bersale. Y esa es una ingenuidad que no ha permitido a mucha gente entender que la izquierda Bersale es una realidad política y social que hubiera sido cual hubiera sido el final de ETA, hubiera reaparecido ahí. Los 350.000 votantes de la izquierda Bersale estarían ahí. Ninguno de ellos se hubiera convertido ni al PP ni al PSOE ni se hubiera hecho españolista. Seguían estando ahí. No se puede creer que eso se iba a evaporar, eso está ahí como una realidad. ¿Qué va a hacer Rajoy en el proceso del fin de ETA? Lo primero que creo es que no hay que tener mucha prisa. O sea, ETA tiene mucha prisa, pero Rajoy no. Si ustedes han decidido acabar de pegar tiros ahora nos ponemos muy contentos, pero hemos estado 40 años esperando así que de correr ni un poquito. Por tanto yo creo que Rajoy va a meter este tema en el congelador mientras pueda, porque ahí va a apretar mucho también Euskadi. Pero en segundo lugar, yo creo que lo que tenga que hacer Rajoy y lo que vaya a hacer Rajoy, yo no sé lo que es, pero lo que es seguro es que va a contar con el apoyo del PSOE. ¿Que no siempre ha pasado eso al revés? No. Tendrá tensiones dentro de su familia grandes para hacer los movimientos que va a tener que hacer. Pero tendrá la ventaja de que no tendrá fuera una resistencia a eso. ¿Rajoy va a gobernar esta mayoría absoluta utilizando el tradicional rodillo de las mayorías absolutas? ¿O va a ser más el Aznar del año 96? No, ahora tiene que ser el rodillo seguro. Los próximos dos meses vamos a asistir a la puesta en marcha de un plan de acción que hubiera sido estupendo, que hubiera tenido la bondad de contárselo a los ciudadanos antes de ir a votar, que no va a tener necesidad de consensuar y que va a poder desarrollar con toda naturalidad y con toda fuerza. Yo pronostico que va a ser un tiempo duro, de medidas duras. Rajoy cuenta con que pudiera tener una gola general o incluso dos golas generales. Rajoy cuenta además de que ya posiblemente tenga la sensación de que las golas generales ya no son como antes. ¿Va a seguir dictando Alemania, Europa, lo que tenemos que hacer aquí? Alemania marca el paso en Europa y la lógica interna del mundo financiero que nos hemos creado marca el paso en general, que es también de obligado cumplimiento para Angela Merkel. ¿Entonces sirvió de mucho votar ayer a una opción, sabiendo que esa opción va a estar al dictado de lo que le digan desde fuera? Pero sí que es importante votar, porque si hemos descubierto que la democracia está debilitada frente a otros poderes que están por encima de ello, lo que tenemos que hacer los ciudadanos es fortalecer la democracia. Una buena mañana sin que casi nos enteráramos, las fuerzas políticas se reunieron y modificaron la Constitución. Lo primero que van a hacer ahora va a ser para asegurar que nuestra Constitución recoge una gran fidelidad a los principios del déficit. Bueno, pues a mí eso, aunque a todo el mundo le ha parecido muy bien, a mí me ha parecido un auténtico espanto para el porvenir de la democracia. Otro ejemplo. Una buena mañana gente a la que yo aprecio, como Carmen Chacón o José Luis de Zapatero, se plantan en Bruselas y nos meten de pronto en el escudo antimisilio de los Estados Unidos en el rata. Otra cosa que también gustó mucho al electorado socialista. Aunque yo no dudo de que eso sería seguramente algo apoyado en infinidad de razones, me parece que habíamos inventado una sociedad para que esas razones pretendieran también ser compartidas por nosotros los ciudadanos. Sin tener que hacer el acto de fe de, dado que vosotros sois más listos que yo y tenéis más información que yo, entiendo que no os molestéis en contarme nada y lo hagáis todos por nuestro bien. Tú, por el no hay más remedio y es por vuestro bien, por ahí no pasas. Es que yo he vivido 33 años en el que todo se hacía por mi bien, si era estupendo. O sea, no tenías ni que cansarte, no tenías ni que pensar, todo lo hacían por tu bien. Durante el franquismo. Por tu bien decían lo que podías leer o lo que no podías leer, por tu bien hacían lo que podías, con quién podías vivir o con quién no podías vivir, lo que podías pensar, si era estupendo. El otro día en Luis Figaro, he dicho Luis Figaro, Luis Figaro es un grandísimo periódico europeo, es una extraordinaria cabecera europea. Bueno, pues estaban en su editorial defendiendo la conveniencia de que fueran tecnócratas los que dirigieran el gobierno italiano, por ejemplo. Se sostenían en los siguientes dos principios. Primero, se ha tenido que tomar esta decisión a la vista del fracaso de la política y que no había ninguna alternativa creíble. Y segundo, tan pronto como sea posible, convendría que ese poder regresara por los caminos ordinarios a la democracia. Quiero recordar que esos son los argumentos que se han dado en todos los golpes de Estado que se han dado en los últimos 30 años en Europa. No se ha tenido más remedio que actuar, puesto que había un fracaso de la acción política. Y segundo, cuando sea posible, se tiene que regresar. ¿Estaríamos en un momento en el que ya podríamos acuñar un término, que digo yo, me invento, podría ser el posgolpismo?